Dale duro al tambor, dame de con ganas, y al cuatro con sabor, que quiero tocar y tomar y gozar, que yo quiero escuchar, mi gaita galana, y su son tropical, toquemos sin descansar, dale pa' que suene mi gaita galana, que me sobran ganas para parrandear, cantemos parranda hasta por la mañana, hasta que amanezca vamos a tocar. Que no para el ritmo, dale a la tambora, para que suene mejor, cante el dolor, para que coja calor, que no para el ritmo, dale a la tambora, para que suene mejor, cante el dolor, para que coja calor, toquela siempre así, dame de con ganas, con gusto y frenesí, que quiero tocar y tomar y gozar, de un ritmo sin igual, mi gaita galana, toquemos sin descansar, dale pa' que suene mi gaita galana, que me sobran ganas para parrandear, cantemos parranda hasta por la mañana, hasta que amanezca vamos a tocar. Que no para el ritmo, dale a la tambora, para que suene mejor, cante el dolor, para que coja calor, que no para el ritmo, dale a la tambora, para que suene mejor, cante el dolor, para que coja calor. Márcale bien el son, dame de con ganas, ponle mucha emoción, que quiero tocar y tomar y gozar, que a todos gustará, mi gaita galana, toca pues dale ya, toquemos sin descansar, dale pa' que suene mi gaita galana, que me sobran ganas para parrandear, cantemos parranda hasta por la mañana, hasta que amanezca vamos a tocar. Que no para el ritmo, no, no, que suene el sabor, dale a la tambora, para que suene mejor, cante el dolor, para que coja calor, que no para el ritmo, no, no, que suene el sabor, dale a la tambora, para que suene mejor, cante el dolor, para que coja calor. Dale duro al tambor, dámele con gana Y al cuatro con sabor, que quiero tocar y tomar y gozar Que yo quiero escuchar, mi gaita galana Y su son tropical, toquemos sin descansar Dale pa' que suene mi gaita galana, que me sobran ganas para parrandear Cantemos parranda hasta por la mañana, hasta que amanezca vamos a tocar Solo para el ritmo, no, no, que me dé sabor, dale a la tambora Para que suene mejor, canten todos, para que coja calor Solo para el ritmo, no, no, que me dé sabor, dale a la tambora Para que suene mejor, canten todos, para que coja calor